El año de este tándem. Y ahí está el homenaje a Paco Alba. El año de este tándem. ¡Gracias! 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 Y fue, bueno, pues el pionero con las comparsas. El que creó la modalidad. Y que puesta en escena más espectacular vuelve a traer este coro de la mano de unos diseñadores gaditanos. Hay mucho talento aquí también. Con las costuras. Maura revuelta. Y qué despliegue vocal tienen. Qué afinado de Augusto. Es un espectáculo. Bueno, vuelve a dispersarse la formación habitual del coro, porque ya imaginamos que ocuparán su sitio. La orquesta, la cuerda de tenores, de segunda, los bajos. Un coro que el año pasado iba completamente de blanco. ¿Se acordarán ustedes? La voz. Sí. Pues ahora aquí, color y brillo. Y bajo el mar, como la sirenita. Tenemos algunos pulpos, camarones, mojarra. ¡Gracias! 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 lo que pueden pagar, un bien tomar el sistema, ven y miran afuera, hablando de la amnistía y miren abajo a su tierra, prometió que lo haría, no hay excusa que sirva, cumpla con su promesa, no esperen falta ya la solución, que hay andaluces que están muriendo en lista de espera. Alto y claro la letra de este tango del coro El Paraíso contra las deficiencias de la sanidad pública y la precariedad en los contratos a los sanitarios, que muchos se ven obligados a salir fuera de nuestra comunidad a trabajar. Y apelando también a una promesa electoral que se hizo durante una campaña por parte de los candidatos del Partido Popular en ese solar donde se prevé construir el nuevo hospital para Cádiz y que de momento, bueno, pues no se ha empezado. Viene reivindicativo un año más, Luis Rivero. Ahí vemos algunos detalles del tipo, en este caso de una de las componentes de la orquesta. Qué armónico todo, los colores, la puesta en escena. ¡Gracias! 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 Y muchas veces algunas familias creen que la educación depende solamente de los docentes. Y no, los niños y las niñas tienen que ir al colegio ya educaditos de casa, ¿no? No se les puede cargar todo. Gran parte de esa educación viene, lógicamente, de los padres, de las familias. Y en todo caso, bueno, los maestros también están para enseñar, para corregir, pero... y educar, claro. Y además lo canta Luis Rivero, es profesor, o sea, que sabe muy bien lo que dice. Un coro integrado por, no solo por el autor Luis Rivero, sino por varios de sus hermanos, que también lo vemos en sus filas, incluso la directora, Laura, ahí la vemos. Que está evocando, me parece que a Úrsula, ¿no? Esta pulpa, a mí me recuerda mucho el disfraz a la pulpa de la sirenita. Me encanta, por cierto. O sea, son mojarritas plateadas. Y ahí las vemos. O sea, son mojarritas plateadas. Se pegan todo el día discutiendo. Me parece salvavilla. Y a mi niña usan para insultarse en el Congreso, palabras claves para que no suene grotesco. O sea, son mojarritas plateadas. O sea, son mojarritas plateadas. Y a mi niña leo. Cada día es caso. Y a mi niña, ni a esos, hombre, o son mojarritas. ¡Gracias! 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 El coro El Paraíso es el coro número 13 de la actual etapa corista de Luis Rivero. Ha conseguido el pase a la final en nueve de ellas y dos primeros premios. El mayor espectáculo del mundo y vive, sueña y canta. Y reinventando esta modalidad también porque suele incluir coreografía, una puesta en escena muy divertida, muy cuidada, una afinación, bueno, extraordinaria. Me dicen que es muy, muy exigente en los ensayos y Laura, por supuesto, que también la directora. De nuevo han roto la formación habitual del coro para interpretar el popurrí. ¿Quién decía que el público de cuartos era más calmadito, más aburrido? Esta noche para nada, no paran de animar. ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, y... ¡Vuelve a vivir! ¡Vuelve a vivir! ¡Vuelve a vivir! Cabinooá la un paraíso bajo el mar, donde el tiempo juega corta y eternidad. ¡Vuelve a vivir! ¡Vuelva a vivir! ¡Vuelva a vivir! Y en que posta duerme un pozo abrumador Con la historia milenaria que guardó Conservando para sí toda civilización Que estuvo aquí Hay sirenas, y tritones No hay morales que dibujen en el edén Palometal, y cerones Una vez vuelven una y otra vez Paraíso que conserva el elixir De la sal más calentera en su interior Y hasta parar de vivir Cada tarde en el mismo sol Viene a morir Viene a morir Al paso de los siglos De la sirena Que vida por el dulce canto De la sirena Mar, libérate Libérate y mira al mar Libérate Que todo puede cambiar si te haces fuerte Domina el presente Domina el presente dirigiendo el rumbo No escuches cantos de la sirena No escuches cantos de sirena No escuches cantos de sirena Este rumor de las horas Lucho con un banco eterno Para sacar lo que sobra Y nos dejen con lo bueno Que nos traigan vivienda y salud La esencia de la alegría Trabajo digno que bañe Para siempre la bahía Que tanto necesita Soy la reina Y no hay techo de cristal Que me venza Femenina y valiente Al luchar tan guerrera Que ni un golpe de mar Me soberá Somos la reina Olas que van y que vienen Y en su camino hacia afuera Lucho para que se lleven La desidia La miseria afuera La turistificación Descontrolada y masiva Y el localismo que daña Desde siempre en la bahía Y alarga su agonía Soy la reina Y no hay techo de cristal Que me venza Femenina y valiente Al luchar tan guerrera Que ni un golpe de mar Me soberá Somos la reina Frente al rumor de las olas Lucho con un banco eterno Frente al rumor de las olas Lucho con un banco eterno Lucho con un banco eterno Dan la inspiración de los poetas Y florecen los acordes Con sus notas Las gallantas resucitan Solo al caer Los regiones vuelan Como la gaviota Carnavales como forma de quererla Música Paco, alba y su mirada Los flechas sobre el brujo Y Martín filopeaba Con ese enruo Santander en la orillita Más ploma y peca de tela Y se piedra caída En el alma de Enrique Villena Cae la noche Justo cuando el sol se esconde Y vuelve Y vuelve la luna Para bañarse en nuestro mar Luz de plata Que es un pandereta En papa Y otra vez se marcha Para el planeta iluminar Esa luz de sal De agua plantea Que a nuestra ciudad Es una pega Hasta ser capaz De hacerle brillar De hacerle brillar De hacerle brillar El milagro de hacerle surgir A nuestra ciudad Solo vendrá Mirando al mar De hacerle brillar El cercano y brillante Con luz para iluminar Regresará El progreso está Si sabes mirar Tu mirada de nuevo Sintiendo para ti Y a navegar Y a navegar Y a navegar Sin esperar El milagro de hacerle surgir A nuestra ciudad Solo vendrá Mirando al mar Mirando al mar A dos de los recuerdos Se envuelve con la sal Siglos que pasaron En su orilla Quedará Niños que juegan Luna platea Besos mojados Noche de San Juan Mira qué pasa Y vuelve a despertar Cada flea mar Donde Cádiz mira el mar Para hacerse eterna Con el manto universal De cada marea Donde Cádiz mira el mar Para hacerse eterna Con el manto universal De cada marea Donde Cádiz volverá A un nuevo principio No hay saber tocar la mar Desde el paraíso Donde Cádiz volverá A un nuevo principio No hay saber tocar la mar Desde el paraíso Donde Cádiz Station Donde Cádiz Barceló Donde Cádiz Donde Cádiz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!